Para proteger la salud de los yucatecos y siguiendo la política de austeridad que caracteriza la actual administración estatal, el segundo informe de gobierno de Mauricio Vila-Dosal se realizará de forma virtual. Como lo marca la Constitución Política del Estado, el próximo 17 de enero Vila-Dosal rendirá su informe de gobierno, el cual los yucatecos podrán verlo a través de los medios electrónicos y redes sociales oficiales desde sus hogares. El segundo informe del gobernador consistirá en comunicar a los yucatecos sobre las acciones emprendidas por el gobierno del Estado durante el 2020, el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán. Vila-Dosal informará a la sociedad yucateca sobre las medidas, apoyos y programas en materia de salud y economía impulsados durante ese año para enfrentar la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ocasionó esta contingencia sanitaria. De igual forma, el gobernador dará detalles de la estrategia desarrollada para impulsar la reactivación económica segura en el Estado, así como el plan de infraestructura y la atracción de inmersiones que se están traduciendo en la generación de nuevas fuentes de trabajo y el impulso a la dinámica económica. Asimismo, sobre el actuar de la administración estatal por el paso de cinco fenómenos naturales por el territorio estatal, tres tormentas tropicales y dos huracanes y la recuperación del campo ante las inminentes afectaciones causadas por las lluvias y vientos que mostraron de que estamos hechos los yucatecos. Notivisión.